Para Ovación del Sur estamos con el señor Washington García, presidente de la Liga del Cerro Colorado. ¿Cómo está señor Washington? ¿Cómo se va desarrollando este evento? Bien, gracias a mis saludos. Respecto al evento, la semana pasada fue la primera fecha. Con buen arbitraje, pero al menos van a mandar a buenos árbitros. Los equipos están parejos este año, no hay favoritos. Hoy día igual, el comportamiento de Rosalte está bueno, los partidos son casi por igual. Creo que a partir de la tercera fecha ya se ve diferencias. ¿Cómo se efectúa la programación? De acuerdo a las bases complementarias, primeramente ya he hecho dos series, A y B. Cinco equipos en cada serie. Una vez terminadas las series, se hace todos contra todos, con puntaje acumulado. ¿En cuanto a la colaboración de la municipalidad? ¿Hay algún tipo de colaboración? Eso es preocupante. Años anteriores, antes que empiece el campeando ya estaban acá los primeros. Hasta la fecha no hay respuesta, no hay nada. ¿Qué me dicen en el municipio? Que las jefas de presupuesto ya no hay, se ha agotado el presupuesto. Esa es su respuesta. Yo voy casi tres veces a la semana. Parece que el señor alcalde no sabe el comportamiento de la jefa de presupuesto. O sea, en otras palabras, el alcalde sí le puede apoyar, pero su personal es el que no colabora. El señor alcalde me ha dado el visto bueno todo, el proveído, que se me atienda todo. Pero el presupuesto de la señora Giovanna Monge no hay. ¿Esto será porque es mujer y no le gusta el fútbol? Parece que sí. Bueno, esperemos que este impasse se pueda solucionar en los próximos días, porque hay muchas municipalidades que están colaborando de esta manera al deporte. Es muy cierto. El señor alcalde tiene esa buena voluntad, pero los funcionarios que tienen no actúan inmediatamente. No obstante que su relación público con el señor Juan Rodríguez se preocupa. Pero su puesto es el que, la verdad, que no atiende a tiempo. ¿Algún otro mensaje final para todos los seguidores de este bonito deporte aquí en este distrito? Lo único que quisiera que usted, la prensa escrita, hablada, siempre nos visite. Ahora, este año estoy viendo que hay bastante preocupación de todos los medios de comunicación. Y eso es lo que más solicitamos. Porque en los medios de comunicación, usted está presente, siempre van a saber si existe apoyo de la municipalidad o no. Entonces robaría que siempre nos venga a visitar.